Fue una tarde de fiesta, de recuerdos, de reconocimientos en el Colegio Sagrado Corazón, en el Instituto Rovino, con una presencia muy especial. Sí, así es, un gran día de fiesta, homenajeando, más que merecido homenaje a la fundadora de estas instituciones educativas, la señora Elisa Domínguez, que nos vino a visitar en este homenaje. ¿Cómo fueron los inicios de esta comunidad educativa, señora Elisa Domínguez? Bueno, hace mucho tiempo, en 67, fue una aventura, que se decidió armar un jardincito, y de ahí surgió todo, del jardín de infantes, el patito feo. Y como dice la frase, siempre se vuelve al primer amor, después de muchos años soy incorriente nuevamente. Ellos me invitaron especialmente, después de 40 años. Han pasado 40 fructuosos años, que trabajaron muy bien. El personal docente que trabajó después de que yo me retiré, fue fabuloso. Así se ven los frutos, en la construcción y en el número de alumnos que tienen ahora. Y hoy se encuentra con una realidad totalmente distinta a la de hace tantos años atrás. Una realidad que me deja llena de alegría, al ver todos mis alumnos, profesionales, abogados, médicos, comerciantes, padres de familia, todos ya desarrollados espiritualmente e intelectualmente, y con el mismo amor que empezaron en el jardín conmigo, en el 67. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época, de esos pequeños alumnos? Muchísimos recuerdos. Desde el primer día hasta que me retiré en 78, yo trabajé 10 años con ellos, y trabajé muchas horas. Entonces tenemos muchos recuerdos comunes, que en la vejez, yo voy recordando más todavía, es un consuelo en la vejez, de las alegrías y de los sacrificios que tuvimos que hacer también al principio. 10 años son mucho tiempo, son parte de una vida. Sí. Trabajando tantas horas también. ¿Con quién vino a Corrientes? Con mis nietos y mis hijos. Una síntesis, una reflexión final de esta nota, de esta jornada que es hoy en Corrientes. Realmente para nosotros es un honor contar con la presencia de la señora Elisa y su familia, para poder saber la historia, cómo esto inició, y nosotros que somos los encargados de seguir con esa misión, para nosotros tener el inicio y poder seguir con ese sueño, con esa locura de esta señora y el padre Rovino hace mucho tiempo.